Ay compadre, sírvame un trago, que vengo solito y amargado Ay hombre, ay hombre negra Alquim Palacios, Luis Largancha y Jorge Medoya Con el fuego, yo más no me enamoro, pa' no sufrir guayamos Siempre me dejan triste, solito y amargado Pobre Mario Pérez Yo más no me enamoro, pa' no sufrir guayamos Siempre me dejan triste, solito y amargado Yo me la paso, beba que beba Por eso indianza, por esa hembra Padre, yo viví con Córdoba, mi marido reyfería Ay vivo amargado, en las cantinas Hago mis penas, en la bebida Beba que beba, en las cantinas Hago mis penas, en la bebida Me la que beba, en las cantinas Por esa ingresas, por esa ingresa Que acabo con mi vida Ay mis penas, en las cantinas En las cantinas, en las cantinas Ay, Isaías Chalá, Lilia Córrema Y Cayetano, en las cantinas Firmes con el pueblo Ay, Isaías Chalá, Lilia Córrema 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 Hago mis penas, en la bebida Beba que beba, en las cantinas Hago mis penas, en la bebida Beba que beba, en las cantinas Por esa ingresa, que acabo con mi vida Agustín Esquivel, JJ Vidal, El Sabatino Y Alex Correa Beba que beba, en las cantinas Por una ingrata, que me causó una herida Beba que beba, en las cantinas Por una ingrata, que me causó una herida Álvaro Cano, y Wilma Santizo Beba que beba, en las cantinas Por una ingrata, que me causó una herida Beba que beba, en las cantinas Por una ingrata, que me causó una herida Beba que beba, en las cantinas Por una ingrata, que me causó una herida Beba que beba, en las cantinas Por una ingrata, que me causó una herida